Arranca ahora, Tito, este juego que se llama ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Y básicamente lo que yo voy a hacer es voy a decir una frase, voy a dar tres opciones Voy a decir un número van a venir y tienen que decir quién lo dijo Si la respuesta es correcta, es punto para su equipo Si la respuesta es incorrecta, es punto para el rival Jefe, ¿cómo está la competencia hasta ahora? Uno a uno, señor Arranca la primera frase ¿Quién dijo? Entré como una bola de demolición Las opciones son Sofía Reyes Miley Cyrus o Ariana Grande A ver Dos Uy, mirá, ahí vino Bianca corriendo Llega, sí, llegó, mira hacia atrás Toca la campana Correcto Miley Cyrus, sí, señor Claro, que es la canción Wrecking Ball Mirá Pero hoy no la voy a cantar porque la dejamos para otro día Usted canta bien, ¿eh? Yo canto espectacular Me parezco a Miley Cyrus en una cosa A ver, ¿cuál? No la voy a decir Número dos Nunca mencionaba, al final Número dos Y dice ¿Quién dijo? Sí Me cortaron las piernas Mirá, por ahí va Por ahí cantaba Garay ¿Quién dijo me cortaron las piernas? Las opciones son Coco Basile Diego Maradona O el Muñeco Gallardo A ver Uno Vamos Y ahí vienen con todos los muchachos Llegan rápido Llegó Bruno Maradona Correcto Venga, 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 Bruno ¿Cuándo fue que lo dijo Maradona eso? Contextual Supongo que Supongo Cuando tuvo que salir por el antidoping Exactamente Muy bien Muy bien Bien Bruno Bien Bruno Bien Bruno Pensé que iba a agarrar para cualquier lado ¿Cuántos años tenías vos, Bruno, en el 94? Cinco años Ajá, bueno Yo tenía seis Pero lo vi Me acuerdo del 86 ¿Quién dijo, quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué? Vení vos, Tito, vení vos Las opciones son Pollo Álvarez Egato O Mica A ver Tres Uy, mirá Cayó Pitu Viene Mica Lo dijo Mica Dice Nicolás Oquiato Jefe Vamos a ver si es correcto A ver En este tape Veamos Veamos si es correcto ¿Quién dijo? Vení vos, Tito Vení vos No te enojes Correcto Yo me acuerdo de otra vez también Que fue acá en la pireta Pero no fue tan buena Que fue parecido Que te invitaron a jugar Me acuerdo Lo dejamos para otro día ¿En este programa? Era en otro juego Creo que era en el Aquavox O el vestuario Vox No me lo acuerdo Vamos al número cuatro Yo me acuerdo de todo ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Volvió todo a la normalidad Lo dijo Rodrigo Mora Lo dijo Gustavo Bou O lo dijo Carlos Tevez Uno Ahí viene un muchacho Mirá, llega primero Payo Corrió, corrió, corrió Toca Tevez Correcto ¿Cuándo le dijo Tevez? ¿En qué condición? No, no, no Levante la mano Payo Payo que de fútbol Sabe todo ¿Cuándo le dijo? Cuando ganó un partido ¿A quién le ganó? Vamos, vamos ¿A quién? No es difícil Le está preguntando A un hombre Payo Que está acá en la tribuna No, no sé No sabe Está muy bien Una vez que le ganó Boca a River Claro Claro Y dijo eso Carlitos Tevez Toca campana Yo te lo dije Tito Combate Lo ven toda la familia De los jugadores La familia Erbiti Que le mando un abrazo grande Familia Poncio Toda la familia De los jugadores De Argentina La familia Almeida Todos Pavones El Catadía también lo ve El Catadía La familia Catadía Todos lo ven Gran abrazo a todos ustedes Tanque Silva Riquelme no lo ven No sé No sé si lo ve Riquelme No sabemos Bueno, no lo sé Háganle una nota a Riquelme Y le preguntan si ve combate Es el representante Ahí está Si es Oquiatto quiere cumplir el sueño Hacerle una nota a Riquelme Y preguntarle si ve combate Menciónenlo Oquiatto Y le dicen cómo la hace Número 5 A ver ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Por qué? Solo es un hornito rinco No hace gran cosa Lo dijo Phineas Lo dijo Fer O lo dijo Isabela 3 A ver Combate muy fan de Phineas y Fer Llega Primero Oquiatto Llega ¿Pero quién lo dijo? No sabe No sabe ¿Qué hace? ¿Qué hace? No va a tocar Bueno Pareciera de otro equipo ¿Pero qué pasó? ¿Qué viene? ¿Pasa? ¿Qué viene? Tiempo Me la juego, no me la juego Me van a odiar Bueno, ¿cuál hubiera dicho? Ya no vale ¿Cuál hubiera dicho? Encima ni me acuerdo Las opciones A ver ¿Qué hubiera dicho? ¿Quieto? Her Perdón ¿Quién era? ¿Quién lo dijo? Her Her La chica Isabela Her Her His o Her Ah, no, no Her Ferb Ferb ¿Quién es Ferb? Ferb, mi amigo ¿Jefe era correcta o era incorrecta? No señor, era incorrecta La respuesta era Phineas Era Phineas Perfecto Les encanta Phineas Vamos a la número 6 ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué? A ver Dejé terapia Y mi psicóloga Terminó tratándose Lo dijo Vicky Cipolitakis Lo dijo Luciana Salazar O lo dijo Virginia Gallardo Uy, qué difícil Dos Y ahí vienen las chicas de nuevo Ahí viene Bianca Viene Micaela Uy, qué pasó Se quejó Ay, 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 ay Hubo quejas Sí A ver, a ver, a ver Qué sucede Ahí viene ahora Micaela Se acerca Eran compañeras Pero ahora tiene mucha pica Micaela no toca Ajá Y es correcto Y es correcto Es correcto Arriesgó, claro Vicky Cipolitakis No tocaba la campana Pero no tocó No tocó No tocó Y entonces jefe ¿Cómo está el marcador? 4 a 1 va ganando el equipo rojo Y veamos esta replay 4 a 1 Ahí va Bianca ¿Ves? Y se quejaba de esto Se quejaba Sí, hizo ahí la carita Y ahí le hace la mano Diciendo Tocaste Pero no dijo nada finalmente Vamos con la pregunta número 7 Dale ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? La vida es una cárcel Con las puertas abiertas Mirá que pensamiento Las opciones son Andrés Calamaro Alejandro Sanz O Luciano Pereira 1 Yo esta no la sé A ver ¿Cómo viene? Ahí viene el muchacho Calamaro Correcto Correcto Mirá Yo no lo sabía Eso es parte de una canción Payó Parte de una canción es Parte de una canción Sí, sí De Calamaro Estás tirando Tirando fruta Se la jugó Payó Se llama Media Verónica la canción Ah, es una parte de Media Verónica Mirá Mire Las conozco yo Media Verónica No la voy a cantar Por favor No, no Pero tiene unas ganas Número 8 A mí me gusta más la de Victoria y Soledad Que eran dos hermanas que él quería Y no Ah, y no Y las medias Bueno Media Verónica Vamos con la opción número 8 Igual a Calamaro le ha ido bien en la vida Número 8 Sí ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Disculpame la ignorancia ¿Dónde es Herli? ¿Lo dijo Susana Jiménez? ¿Lo dijo Ricardo Ford? ¿O lo dijo Flavio Mendoza? Dos A ver ¿Cómo no van a saber dónde es Herli? Hay un chiste con Herli Ahí cayó Viene Micaela No toca Micaela de Mar del Plata Por ahí Ah No va para el que No sabe No Bueno Ahí va, ahí va Vamos a pegarnos como animales No saben jefe me parece Tiempo Tiempo ¿Quién lo dijo jefe? Lo dijo Ricardo Ford Ah, mirá ¿Eh? Que ironía de la vida ¿No? Sí Bueno Herli es entre Avellaneda y Lanús Claro Es donde está la cancha de porvenir Si vos pasás con el tren Del tren se ve la cancha ¿Sí? Vaya para Herli Fui toda la vida jefe Todavía al día de hoy De vez en cuando voy A un Voy yendo Porque para Banfield Tenés que ir Cuando vas de capital para Banfield Siempre vas para Herli La opción número nueve dice Eso es muy viejo Cuando yo era chico Yo era viejo Imagínate La número nueve Estamos viejos nosotros Dice Cuando mirás a alguien ¿Quién dijo esto? ¿No? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Cuando mirás a alguien ¿No te preguntás Qué estará sucediendo Adentro de su cabeza? No ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo desagrado? ¿Lo dijo alegría O lo dijo tristeza? Tres Vamos Avanza Pitu Pero hizo mal Lo mismo Okiato Está picado el mar Tito Sí, sí Está picado Okiato ya se queda tirado Él no es muy afecto Vuelve a caer Pitu Está muy picado el mar Y se va estirando la soga Y cada vez cuesta más Y Okiato Se cayó Ahí viene Pitu Llega Toca o no toca Toca y dice ¿Qué? Alegría Correcto Correcto De la película Intensamente Muy bien ¿La vio Pitu intensamente? ¿No? ¿La vio? ¿Le gustó? Buena película Para gente sensible ¿Vos la viste Tito? No Tendría que verla Mírala, mírala ¿Vos ves todas de tiros? Esta es una de No, ve de todas Trato de ver de todas Pero es linda película para ver Está bien Toda Ahí en Herli Dale Podemos ir un día A la vuelta de la cancha del porbe Número 10 La pregunta ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Por favor Me hago una hamburguesa De tanta grasa Que chorrean Un poco fuerte esta frase Lo dijo Nazarena Vélez Lo dijo Carmen Barbieri Y lo dijo Moria Kazan Uno Ahí vino con todo Bruno Sabe, sabe, viene Y pará, pará Le dice Pica Cuando iba a tocar Mica le dijo Pará, pará Y ahí llega Payo ¿Payo sabe o no sabe? Payo no sabe Bueno Mira Mira Tiempo Muy lindo el espectáculo ¿Quién lo dijo jefe? Moria Kazan Moria Kazan Esa frase tenía que ser de Moria ¿Lo viste lo de Moria nuevo? Sí Ah, intensamente no Pero lo de Moria Que están todos Ahí fuiste ¿Me invitaron? Sí, sí, sí Estuvo bueno Estuvo bueno No, no Son cosas más para grandes eso Por eso está bien Es una invitación Igual veo de todo Sí, bien de todo Yo trato de cultivarme Es 360 Contacto Sí, sí Vamos a la número 11 ¿Quién dijo, quién dijo Zed está muerto Karin Si yo un día contara Zed No, no cuente No cuente ¿Quién dijo, quién dijo Zed está muerto Karin Lo dijo Vincent Vega Lo dijo Butch O lo dijo Marcelus Tres Uy, cayó Pitu Ahí viene Nicolás Acomoda Está bien, está bien Señor, deje Después nosotros lo arreglamos No va a tocar Ahí viene Pitu Llega Sí, llegó ¿Y? Me la juego No, no lo dejaron Mica le dijo ¿Perdón? Mica le dijo Es como cuando vas a patiar de penar Y el técnico hace No A veces eso de sé No Es de Pulp Fiction esto, jefe Claro, de Batch Claro, de Pulp Fiction Qué peliculón Sí, sí ¿Quién dijo, quién dijo? Y si hacemos un muñeco Lo dijo Elsa Lo dijo Ana O lo dijo Hans Dos A ver Llega antes Bianca Mira hacia atrás Ana Correcto Correcto Ana Que de Frozen Esa la sé Es como mi religión Frozen Te la puedo Recito de atrás Para adelante Y si hacemos un muñeco Sí, claro Muy buena película Frozen Ahí llega Bianca Avanza Mira hacia atrás Por la duda No, pero de Frozen Sé todo 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 Te hablo de todo ¿Cómo va jefe de esto? Sí, señor Ya le digo 6 a 2 Va ganando el equipo rojo 6 a 2 Sí, señor Y vamos con la 13 A ver Frozen no la ha visto Lo dijo Marcelo Tineri Lo dijo Pollo Álvarez O lo dijo Charlie García A ver 3 Ahí se cayó Resbaló Que ato Salió en falso Y ahí viene Pitu Que llegó Llegó, llegó, llegó El Pollo Álvarez No me cree a mí, señor ¿Quieres saber cuál es la respuesta correcta? Sí, por favor Veámoslo, jefe A ver Veamos Un abrazo grande A los Rolistón Y a toda la gente que lo sigue La verdad que la rompe Gran banda Correcto Un corazón estaba contento, Jager Estaba contento, Jager Qué grande disputo Para el equipo verde, jefe Sí, señor Y Mick Jager Le devolvió el saludo Claro Sí, sí Estuvo Mick Jager en Uruguay Con el negro Rada Estuvo así, ¿verdad? Bailando cantos Vamos con la número 14 A ver ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Amor es lo que siento Eres todo para mí ¿Lo dijo Lali Espósito? ¿Lo dijo Violeta? ¿O lo dijo Patito Feo? Dos Y Mica está disgustada, tipo ¿Por qué? No está contenta Mira Mira su equipo Vuelve a mirarla Mira a Bianca Bianca mira Pregunta si puede Se quedan ahí ¿Qué tal chica? ¿Quieren bailar? Traigo algo para comer No, no se puede Que sea más fácil Ustedes son los mejores Tiempo, 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 tiempo Ya dijo jefe, tiempo Violeta es la respuesta correcta ¿Quién es Violeta? En mi casa es Violeta y Perón No, sé todo Violeta ¿Qué es Violeta? Ah, no la dejes ir No, claro Número 15 La original Violeta No, no Número 15 ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A Gloria la conocí en un velorio Lo dijo Carlos Salvador Bilardo Lo dijo Roberto Galano Lo dijo Luciano Cáceres Uno No sale nadie No sabe Ya no quieren hacer ni esfuerzo jefe No Ahí va Paglia Bueno, tiempo Y lo dijo Carlos Salvador Bilardo Lo dijo Bilardo Lo contó mil veces Conocí a su esposa Gloria en un velorio Ah, es verdad Sí, sí, claro A Gloria la conocí en un velorio ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Pierdo la voz de la conciencia Entonces quedó hablando solo Lo dijo las pastillas del abuelo Lo dijeron los auténticos decadentes O lo dijeron los fabulosos Cadillacs Tres A ver Y ahí van Pitu Y Nicolás y Diaco Se cayeron los dos Se cruzaron Y a ver qué sucede ahora Ahí vuelven Parecieran determinados Tito Como si la supieran Ahí arranca Pitu con todo Llega Va a tocar la campana La tocó y Las pastillas del abuelo Correcto Correcto Pero lo dicen como resignados Porque se está tirando un piletazo Está tirando un piletazo Sí Ahí llega primero Le costó Como este Esta es la primera la caída Después vuelven Y hace campana ¿Cómo está gente de juego? Y punto para el equipo verde 6-4 va ganando el equipo rojo Está ajustada la cosa Número 17 ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Preferiría morir mañana Que vivir 100 años Sin haberte conocido Lo dijo Pocahontas Lo dijo John Smith O lo dijo Tarzán Uno Uy, cómo viene este chico Ay Chopayo Llega Bruno Mira Pocahontas Incorrecto ¿Quién lo dijo? Lo dijo John Smith John Smith ¿Quién es John Smith? Alguien Es uno John Smith De Pocahontas ¿Eh, jefe? Es de la película Pocahontas Es el que se enamora de Pocahontas Claro Ya no la vi No la viste Pocahontas tampoco No ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Si conocieras El tiempo tan bien como yo No hablarías de perderlo Lo dijo Alicia Lo dijo el sombrerero O lo dijo el conejo El verde tiene que acertar Todas que quedan Si no pierde el juego Match point para el equipo rojo Todas 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 la tiene que acertar el verde ¿Quién dijo? Si conocieras el tiempo también como yo No hablarías de perderlo Alicia El sombrerero O el conejo Dos Vamos a empezar Y ahí vienen las chicas Claro Y llega primero Bianca Sí llega Bianca Toca campana Y El conejo Disculpe El conejo La respuesta es incorrecta Y punto para el equipo verde Mirá Se agarra la cabeza Micaela El sombrerero Se agarra la cabeza Bruno Mirá vos Y ahora se pone 7-6 Tito Ay, 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 ay Ah, 7-5 Yo vi el 5 Pensé que no estaba actualizado Perdón, perdón Número 19 ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Uno suele hallar su destino En el sendero que toma para evitarlo Lo dijo el maestro Ogway Lo dijo Po O lo dijo el señor Ping 3 Ahí viene Nicolás Occhiato Viene Pitu Llega Pitu primero Se va a ganar Se va a ganar El Po Incorrecto Y es punto para el equipo Rojo Y juego para el equipo rojo La respuesta es el maestro Ogway Era claro Ogway No tengo idea de cómo están hablados Tito